Bueno, muy buenas tardes. Después de esa exposición del doctor Guillermo, me tocó escribir otro discurso. Lo hice rápido y ya lo tengo. No, mentiras, exactamente lo mismo que había planteado. Y me han pedido que haga la intervención en este momento, ya que el doctor Bonilla no ha llegado aún. Y lo hago con mucho gusto. Miren, primero lo que quiero decir es que he pasado tres días aquí con ustedes. Desde el día miércoles he estado con todo el equipo del ministerio y con mis colegas del sector vivienda, Laura del Fondo Nacional del Ahorro, Juan Carlos de FINDETER, que hacemos un equipo muy bien articulado para trabajar por la vivienda. Y he tenido la oportunidad de conversar con todos ustedes, con muchos. Hemos hecho sesiones de trabajo muy interesantes, muy productivas durante todos estos tres días. Estas sesiones de trabajo las hemos hecho durante 14 meses. No es de ayer ni de antier, es de todo el gobierno. Es más, las hemos hecho durante los últimos 20 años. Que yo he estado trabajando de la mano con el sector de la construcción y ustedes lo saben. Quiero agradecerles por su amable diálogo. Ha sido constructivo y todas las propuestas de la política de vivienda social que este gobierno desarrolla, se construyen de la mano con la sociedad, con ustedes los constructores, con las comunidades, con la banca, con todos los que estamos aquí involucrados. Y yo quiero, en la tarde de hoy, después de haber trabajado 14 meses como ministra de vivienda, ciudad y territorio, quiero hacer cuatro cosas, referirme sobre cuatro cosas. En primer lugar, hacer un análisis del sector. Ya este tiempo me ha permitido comprender cuál es la coyuntura, cuál es la visión estructural y qué estamos planteando. En segundo lugar, hacer un anuncio. Quiero hacer un anuncio y ahora les voy a decir a qué me refiero. Tercero, hacer una propuesta para ustedes, queridos constructores que trabajan todos los días con sus empleados, que trabajan todos los días para las familias, para los municipios. Y terminar con un spoiler alert, que es lo que vamos a hacer en el futuro en materia de política de vivienda. Entonces, me refiero al primer punto, un análisis del sector. Yo les tengo que decir que José Antonio Campo, Mauricio Reina, Mauricio Cárdenas, además de ser colegas míos, fueron mis profesores. Les tengo gran afecto, gran admiración, gran respeto y los escuché a los tres con mucha atención. Creo que fueron las dos conferencias, las dos sesiones, donde estuve atenta, mirando la opinión, escuchando la propuesta de ellos. Y uno puede ver, digamos, dos cosas importantes. El análisis macroeconómico que ellos hacen del sector. Esto nos permite concluir que el sector, la coyuntura actual que tiene el sector de la vivienda está determinada por variables macro, por variables exógenas, incluso variables de orden internacional. No voy a repetir lo que ellos dijeron, pero hay variables como la tasa de interés y la tasa de inflación, la política monetaria, que determinan lo que suceda en este sector, en este auditorio. Y, por supuesto, el análisis sobre política fiscal y sobre los instrumentos de política económica que tiene el gobierno con atención. Escuchamos esto y sabemos de manera honesta, de manera clara, que la economía colombiana está en un momento de enfriamiento, que el sector de la construcción sigue las tendencias de la economía colombiana, pero que siempre el sector de la construcción jala a la economía. Y esto nos lo muestran las estadísticas trimestrales que ya nos hablan de esto que estamos planteando. Pero, para no ahondar en eso, quiero decirles que después de escuchar estos análisis, pues yo la verdad amanecí optimista hoy. Estoy pensando en que el sector de la construcción, siempre lo ha sido y puede volver a hacerlo, se puede convertir en esta coyuntura en el jalonador, el motor de la reactivación económica. Y eso lo podemos hacer conjuntamente. Decía José Antonio que la proyección de crecimiento del sector, de la economía para este año es del 1%, que para el año entrante es del 2% y he escuchado analistas que hablan de una proyección de crecimiento del PIB para el año 25 del 3%. No es algo estrambóticamente bueno, pero es algo sostenidamente creciente. Y eso es bueno para todos nosotros, tener esta proyección. Y para que el sector de la construcción se convierta en el motor de la reactivación en este momento, hay unos elementos importantes. El primero, el gobierno está listo para que el sector de la construcción se convierta en el motor de la reactivación. Y quiero hablar de algo que ustedes conocen, pero vale la pena repetirlo por contexto. Los subsidios de Mi Casa Ya. Por supuesto que nos gusta el programa Mi Casa Ya, viene desde el 2015. Le mantuvimos hasta el nombre. Y Mi Casa Ya ha tenido los ajustes, pero los recursos no solamente se mantienen, sino que crecen. En el año 2015 hubo 1.800 subsidios. En el 16, 6.900. En el 17, 14.400. En el 18, 30.300. En el 19, 31.600. Y en el 20, que fue la pandemia, 37.500. Miren que comenzó el programa y se mantuvo en un nivel de 30.000, que era la cifra con la que se diseñó el programa. Y en el año 21, se asignaron 67.000 subsidios para el programa Mi Casa Ya. Un momento extraordinario, una decisión extraordinaria. Y el sector de la construcción reaccionó para impulsar la economía y se volvió un motor. Y ahí empezaron algunos problemas. Los problemas que tenemos ya resueltos, pero que nos generaron una coyuntura apretada en el último año, en los últimos meses. En el año 2022 se asignaron 44.000 subsidios. Y ustedes lo saben, lo hemos expuesto en diferentes escenarios. No teníamos los recursos para respaldar una promesa de que subsidio, vivienda que se construyera, subsidio que se aportara. Cuando comenzó este gobierno, teníamos una fila de 500.000 familias esperando subsidio. Teníamos 200.000 viviendas en proceso de construcción, como ustedes lo manifiestan. Y una disponibilidad de subsidios, ya ninguno para el año 22, sino para el año 23, con recursos del 23, de 23.000 subsidios. Y ahí empezaron las dificultades que ya hemos superado. Hemos hecho la gestión de coberturas. Y les tengo que decir que para el año 23 están listas. Para el año 24 tenemos 23.000 coberturas que nos alcanzan hasta mediados del año. Y durante el primer semestre haremos los trámites para garantizar las coberturas del segundo semestre del año entrante. En eso, por supuesto, con la colaboración de mis colegas Jorge Iván, Ricardo, de Hacienda, de DNP. Pero, por supuesto, hay muy buen ambiente al interior del gobierno para que esto sea posible. Hicimos los ajustes de focalización. Ya están hechos. No se acabó el mundo. Ya en este momento la encuesta CISBEN está en operación. Y hemos ya entregado 41.800 a corte de hoy. Esa es la demostración de que los subsidios están ya funcionando. Hicimos, ya lo mencioné, los ajustes en focalización. Y como lo mencioné hace unas semanas, dispusimos de crédito para el sector. 2.5 billones de pesos, 1.5 a través del Fondo Nacional del Ahorro. Aquí está la doctora Laura, presidenta del fondo, con quien hacemos gran equipo. Y me decía ayer o antier que ya tenemos requerimientos por 90 mil millones. Y estamos ya en los estudios de esos créditos con unas tasas realmente importantes que ya todos conocen. Por supuesto, con unos retos operativos inmensos en una entidad que el Estado ha venido impulsando y que necesita energía, como no tengo duda la tiene la doctora Laura. Y de fin de ter, un billón de pesos. 2.5 billones de pesos para eso. Que quiere decir que al interior del gobierno decidimos utilizar la política económica para impulsar el sector de la construcción. Gasto público, como lo decía Mauricio Cárdenas esta mañana, crédito a través de FINDETER y del Fondo Nacional del Ahorro. Hemos decidido que sea el sector de la construcción el motor de la reactivación. Además que el gobierno está listo para hacer que el sector de la construcción sea el motor, les tengo que decir que el Ministerio de Vivienda está listo, tiene la capacidad de gestión para avanzar, para impulsar el sector. Y nos hemos aplicado con todo el equipo del Ministerio de Vivienda, el viceministro Felipe Arboin, el viceministro de Agua Aníbal Pérez, que hace lo suyo. Ayer conversábamos con algunos de ustedes sobre la importancia de tener disponibilidad de agua potable, de saneamiento para la construcción de vivienda. Es la política del hábitat que va de la mano una con otra. Y miren, les quiero dar un dato. El Ministerio de Vivienda en el primer año del gobierno pasado tenía unos recursos, una ejecución de 4 billones de pesos. Este año nosotros ejecutamos 8 billones y para el año entrante el Congreso de la República aprobó 9.7 billones. ¿Esto qué quiere decir? Un ministerio que tiene la capacidad de multiplicarse en su capacidad, en sus posibilidades de gestión, que puede ser eficiente, que puede contratar, que puede acompañar los procesos y que puede llevar esto adelante. En materia de ejecución, porque hubo un debate inmenso en este país sobre la ejecución pública, nosotros con corte ayer, porque vigiló todas las semanas la ejecución del ministerio, tenemos 89.7% de compromiso de esos 8 billones de pesos y un 50.2% de desembolsos. Y todos nosotros sabemos que proyectos de agua, proyectos de vivienda, pues requieren unos desembolsos en diferentes vigencias. Se constituyen reservas por la naturaleza propia de los proyectos de inversión de agua y de vivienda. Así que hacemos un parte de éxito en la capacidad de gestión del ministerio. Y algo que yo sé que es del interés de todos ustedes, los desembolsos de mi casa ya. Hace un par de meses tuvimos una discusión, porque cuando fue el tema nacional, la ejecución del gobierno central, nosotros exploramos cuáles eran las dificultades de obligación, de desembolso que teníamos en el ministerio y encontramos que nuestro pareto era mi casa ya. Nosotros tenemos en este momento subsidios asignados sin desembolsar del año 22 del orden de 46 mil millones. Hace dos meses estábamos en 100 mil. Las vigencias anteriores 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 son menores y las estamos resolviendo caso a caso y para el final de este mes estarán evacuadas todas. Y en el año 23 del primer semestre tenemos subsidios asignados sin desembolsar por un valor de 143 mil millones y del segundo semestre, julio, agosto, septiembre y lo que va de octubre, por 613 mil millones. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hemos avanzado en los desembolsos y que tenemos el paquete del último trimestre, que es un tiempo razonable y que está avanzando. De los subsidios en el país que están asignados sin desembolsar, estamos hablando de 27 mil unidades, que son 811 mil millones de pesos por desembolsar. Hicimos el taller, estamos mirando con ustedes cuál es la manera de agilizar estos desembolsos. Quiero decir que el sector financiero nos ha ayudado enormemente y que todos estamos viendo que esto está funcionando mejor porque así como ustedes quieren tener los recursos, yo quiero entregarlos. Es un propósito de nuestro sector. Y quiero aprovechar este momento, ya que estoy hablando del desempeño de mi casa ya, para compartir con ustedes el anuncio del día de hoy, que les anuncié inicialmente. Miren, ¿cuál es el propósito que tenemos conjunto? Sin duda es impulsar las iniciaciones. Necesitamos volver a poner ladrillos en los proyectos. Y esto realmente es muy, muy importante. Y he conversado con muchos de ustedes dónde está la pepa, la médula, de la falta de posibilidades de hacer iniciaciones. Y hemos entendido que está en un descalce entre la anualidad presupuestal que tiene el sector público y la lógica, la realidad del sector de la construcción. El presupuesto es anual, el sector de la construcción funciona entre 3 años y 6 años, entre una solicitud de licencia y una entrega de un inmueble, puede pasar ese lapso. Y el proceso toma ese tiempo y el presupuesto público y el diseño del programa Mi Casa, ya que se fundamentó desde el inicio en que es un subsidio al final para el cierre, pues no se compadece con la realidad del sector. Nosotros sabemos que si una familia no tiene crédito hipotecario, entonces ustedes no pueden hacer preventas porque no tiene el crédito. Y si no hay preventas, no hay punto de equilibrio. Y si no hay punto de equilibrio, pues no hay crédito constructor. Y si no hay crédito constructor, no hay iniciaciones. Entonces, ¿cómo vamos a romper eso? Y lo he conversado, esta fue una idea que nació en el ministerio, pero que la hemos debatido, desmenuzado, analizado con muchos de ustedes, yo creo que desde hace más de seis meses cuando comenzamos a hablar de esto. Pues les quiero anunciar que vamos a hacer preasignaciones condicionadas. Estamos listos para eso. Realmente estoy muy contenta. Creo que esto desata el problema medular. Mucho más que buscar más plata, siempre voy a buscar más plata para el sector de la construcción. Lo que he pedaleado la plata para ustedes, yo no sé si saben la gimnasia que hemos hecho, siempre vamos a estar listos a buscar más recursos. Pero hoy en día, que tenemos 50 mil subsidios, tenemos que buscar otras maneras y son las preasignaciones condicionadas. Y les quiero contar en qué términos van a ser esas preasignaciones condicionadas. En primer lugar, pues lo que pre significa es anticipado. Pero las condiciones son tres. La primera condición es a los beneficiarios. Deben ser familias ciertas. La familia Pérez, la familia Martínez. No es un cupo abierto. Que cumplan condiciones para recibir el subsidio de mi casa ya y que esas condiciones se mantengan en el tiempo. Y me refiero al crédito, que le den el crédito al inicio y que se mantenga en el momento de la asignación. Y al CISBEN. Pero el CISBEN, si una familia está en un número anterior a D20, puede cambiar siempre y cuando no pase de D20. Así que ahí estamos entendiendo que la dinámica de ingresos de las familias puede modificarse siempre y cuando no caiga en D21. Primer condicionamiento. La familia cierta. Segundo condicionamiento. Un proyecto cierto. No es un cupo que se le da a las constructoras. Es a un proyecto y a una etapa que debe estar registrado en el sistema. Eso es importante. Y es para vivienda VIP. Las preasignaciones son para vivienda VIP. En el tiempo, ¿cómo va a funcionar esto? Desde el comienzo del año entrante, vamos a hacer preasignaciones condicionadas para el año 25 y para el año 26. En cuatro cajones, por llamarlo de alguna manera, semestre de cada uno de esos dos años. En primer semestre del 25, segundo semestre del 25, primer semestre del 26, segundo semestre del 26, hasta 25 mil en cada uno de los cajones para avanzar en estas preasignaciones. El resto, en el año 25 y en el año 26, se asignará según el puntaje que ustedes conocen desde el mes de abril de este año. ¿Cómo vamos a trabajar en el año 2024? A partir de enero, vamos a continuar como lo hemos hecho este año, sin puntaje. El puntaje comienza en el año 25. Y esto creo que les va a gustar. No nos pusimos de acuerdo, pero tenemos telepatía, Guillermo. Vamos a bajar el avalúo de 85 a 70 para el año entrante. Ya es el momento de comenzar a avanzar. Lo que hicimos este año tenía como propósito afinar el programa y ya para el año entrante hacemos ese relajamiento. Continuamos, que sea por etapa o por torre, de la misma forma como estamos. Seguimos revisando los procedimientos, los que se amen ester, ajustar, mejorar, optimizar. Todas las recomendaciones, propuestas, ajustes, las escuchamos con atención y las acogemos cuando consideramos que sean pertinentes. Vamos a empezar a asignar el mes de febrero y vamos a asignar por 10 meses, entre febrero y noviembre. Vamos a hacer asignaciones semanales y vamos a asignar 5 mil subsidios al mes para completar 50 mil en los 10 meses que van de febrero a noviembre. Esto le permite las asignaciones semanales a las empresas más pequeñas, como me lo han manifestado, todas las semanas tener la oportunidad de completar los requisitos, ir trabajando en ese sentido. Y para el año 2023, hoy a las 2 de la tarde salió la resolución, ya vamos en 41 mil 800 subsidios asignados, nos quedan 9 mil 900. Seguiremos exactamente como estamos hasta que se termine. Creemos que la última de noviembre, primera de diciembre, se terminarán los subsidios que están dispuestos, que son un total de 75 mil para este año. Y ese es el esquema de mi casa ya para 23, 24, 25 y 26. Esperamos que estas noticias generen la confianza que queremos construir, la estabilidad y la seguridad. Como les decía, nunca desaprovecharé una oportunidad para conseguir más recursos para el sector. tenemos 50 mil subsidios, ni uno menos. Son los que están dispuestos en el plan de desarrollo y los que se irán asignando en el presupuesto en los años por venir. Y miren que estos ajustes de mi casa ya nos permiten señalar, compartir con ustedes que la política de vivienda social en Colombia ya está trazada. Y lo dijiste tú, Guillermo, lo he dicho yo en muchas ocasiones. Durante los últimos 30 años en este país, la política de vivienda se ha concentrado en la construcción de vivienda nueva. Pero nos está faltando medio país. Y sepan, no estoy quitándole recursos a la construcción de vivienda nueva para el hábitat informal. Lo que estamos haciendo es creciendo la torta de vivienda para que tengamos más recursos y podamos llegar donde nunca hemos llegado. Y eso lo ven con el presupuesto que les acabo de informar. Y en materia de hábitat informal, sin duda el país tiene una deuda que debe avanzar, que debe saldar. Lo conocemos, lo vivimos. Ayer, antier, estábamos con la gobernadora Elsa entregando 720 mejoramientos de vivienda y con Juan Carlos Muñiz, que nos acompañó de su pueblo, en el corregimiento de la Peña Sabana Larga aquí en el Atlántico. Y realmente la necesidad, la carencia de esta comunidad de la Peña y de mañana que voy a ir a Carmen de Bolívar a entregar 1.500 mejoramientos y los que hemos venido entregando, 50.000 que están en marcha en este momento, nos muestra la realidad. Yo lo comentaba tal vez tomando un café con alguno de ustedes. Hace unos meses tuve la oportunidad de ir a Matare, que queda en Nairobi, Kenia, gracias a que se realizó allí la Conferencia Mundial de Hábitat. Matare es el asentamiento de origen informal más grande del mundo. Hay 500.000 personas viviendo ahí. Pues lo que yo vi en Matare, lo he visto también en Colombia. Lo vi en Maicao, en la pista donde hay 14.000 personas que desde el año 2017 viven en la arena con unos palos y unos plásticos y no tienen agua y hay 14.000 personas allí. Y lo veo todos los días. Estas familias no les compiten a ustedes, son familias que difícilmente, creo que jamás, podrían tener un crédito hipotecario a 25 años. Son familias que no saben qué van a comer pasado mañana, no tienen la capacidad de planear un crédito a 25 años. Hay 4.5 millones de familias en Colombia, más de 20 millones de personas que viven en estas condiciones y para eso nosotros hemos desarrollado ya y están en marcha cuatro programas. El programa de mejoramientos de vivienda, del que les hablé hace unos momentos, 400.000 mejoramientos a través de tres mecanismos. Uno, la contratación tradicional, nosotros armamos paquetes y abrimos convocatorias, se los ganan las empresas y los ejecutan. Dos, las alianzas, tenemos alianzas con Argos, con la Fundación Santo Domingo, con la arquidiócesis del Valle, que realizan la ejecución e incluso aportan recursos y la modalidad comunitaria que realmente está enmarcada dentro de la propuesta de economía popular que tiene como propósito canalizar recursos hacia diferentes organizaciones, organizaciones populares de vivienda, juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres, organizaciones de diferentes características y que ya están en este momento haciendo eso. Con la vivienda, no sé si podemos contar, ya estamos trabajando en la financiación de esas organizaciones comunitarias para que tengan el capital inicial y que esto permita que puedan construir sus proyectos y podamos avanzar en esa línea que va a derramar riqueza sobre sitios donde nunca había llegado y yo agradezco mucho a la vivienda por esa iniciativa de construir país que es muy importante. El segundo programa de la política de hábitat informal es la política de titulación de viviendas. Estamos en este momento titulando 400 mil predios, ya se ha venido haciendo esto en diferentes instancias del país, pero lo más interesante no sólo la cifra es que tenemos en el plan de desarrollo la oportunidad de hacer titulaciones de predios privados, no solamente predios fiscales. Obviamente no entiendan que estamos promoviendo la invasión de suelo, son asentamientos de hace 10, 15, 20 años que necesitan la titulación y de esta manera trabajamos. El tercer programa es el programa de autogestión comunitaria y vieron ustedes que lo informamos hace dos semanas con la alcaldía de Montería iniciamos este programa. ¿En qué consiste eso? En que se aporta el suelo, en este caso fue la alcaldía de Montería, 98 metros cuadrados para cada familia y el ministerio hace un aporte de 35 salarios mínimos en materiales y herramientas para que con un acompañamiento técnico de una caja de compensación familiar de una empresa de un gremio de una fundación de una organización popular de vivienda las familias hagan su propia gestión. Esto que permite que con los 35 salarios mínimos hagan una unidad básica y que de manera progresiva posteriormente puedan hacer el resto de su vivienda con un diseño concertado que permite además no tener que acudir a la licencia que pues es una situación particular que se puede impulsar y la legalización de barrios que es algo que próximamente anunciaremos detalles estamos todavía ultimando los criterios técnicos porque creo que Bogotá y yo en la Secretaría de Planeación y de Hábitat lo impulsé y bueno por aquí hay muchos amigos que han estado en este proceso sabemos que los requisitos para la legalización de barrios es que se construyan las obras de legalización para después legalizar y esto lo impide es como un círculo vicioso el huevo y la gallina vamos a invertir el procedimiento de manera que se avance en la legalización con unas etapas progresivas en materia de redes de urbanismo y de cada uno de los elementos cuatro componentes de la política de hábitat informal para ese país que no habíamos atendido que necesita del apoyo del Estado y de ustedes y es aquí en este punto que yo quiero hacer una propuesta lo que les anuncié al comienzo y tengo que decir que esto surgió de una conversación con nuestro querido colega Felipe Echeverry de la empresa Capital y su esposa que me propusieron esto y realmente me pareció una genialidad yo no sé si él está aquí o ya se fue pero les tengo que decir que es algo muy interesante yo quiero proponerles a ustedes señores constructores señores industriales señores del sector financiero que iniciemos el programa de mejoramiento para trabajadores del sector de la construcción ¿por qué? porque ustedes tienen trabajadores que son obreros que trabajan con ustedes hace mucho tiempo que construyen las viviendas de toda Colombia y son personas son familias que no viven en las mejores condiciones que necesitan una vivienda digna y que podemos trabajar en equipo yo creo que este país exige que busquemos nuestros puntos comunes que busquemos un propósito común y yo les propongo al sector de la construcción a todos los que están aquí que este punto de encuentro sea este programa de mejoramiento para trabajadores del sector de la construcción es nuestra gente la gente de ustedes que es la misma gente mía la misma gente del gobierno hagan parte por favor de la modalidad de alianza del programa Cambia Mi Casa y les voy a decir cómo proyectos presentados por cada una de las empresas donde ustedes identifican los trabajadores a beneficiar que cumplan cuáles requisitos que estén en CISBEN hasta C18 que tengan una vivienda precaria en déficit cualitativo y que sean propietarios o poseedores del predio en el que está su vivienda que ustedes ejecuten el proyecto nosotros necesitamos operadores del programa Cambia Mi Casa quién mejor que los que hacen viviendas que las saben desarrollar que las saben ejecutar y que después de presentar el proyecto y tener digamos la validación que hacemos conjuntamente se terminan los mejoramientos y nosotros reembolsamos el dinero de los mejoramientos hasta 12 salarios mínimos para cada una de las familias esto creo que nos va a detonar yo voy a tener 1800 operadores de mejoramiento para sus trabajadores para la gente que lo necesita y vamos a avanzar rápidamente de manera muy capilar en las familias que lo necesitan y quiero decirles sean generosos pueden hacerle un aporte adicional nosotros ponemos 12 salarios mínimos ustedes pueden poner 3 5 lo que consideren para completar esos mejoramientos o también les pueden ofrecer unos créditos unos descuentos por nómina utilizar el fondo de empleados para que esos mejoramientos se potencien y de esa forma avanzar rápidamente en el programa de mejoramientos en el mes de noviembre presentaremos la convocatoria y esto se realizará con recursos del 2024 y ya habiéndoles contado lo que sucede con mi casa ya con la política de hábitat informal quiero referirme a lo que mencioné inicialmente como un spoiler alert que estamos pensando para donde vamos después de haber dejado ya estructurado y continuar mi casa ya y dejar estructurado el hábitat informal y ponerlo a operar creemos que el siguiente componente de la política de hábitat de este país debe ser la discusión sobre ordenamiento territorial y gestión de suelo y el año entrante vamos a emprender esa conversación para que hagamos una transformación en lo que está sucediendo yo he mencionado en varios escenarios que compartimos la filosofía de la ley 388 de la ley novena todos sus desarrollos digamos normativos pero tenemos serias preocupaciones sobre la operación de este desarrollo miren el primero de enero el 89% de los POTS de Colombia van a estar desactualizados toda Colombia va a tener un plan de ordenamiento territorial un instrumento de ordenamiento territorial desactualizado los que están vigentes los que queden vigentes pues tienen una baja reglamentación y tienen una baja ejecución son papeles no son acciones de transformación del ordenamiento territorial y ustedes en muchas ocasiones me hablan sobre subir el precio de la BIS subir el precio de la VIP y yo pienso que es posible que el debate sea diferente cómo logramos bajar los precios de la vivienda social y el suelo es un elemento un factor determinante quiero compartir con ustedes un ejemplo que me da vueltas en la cabeza desde hace meses y que estamos trabajando en cooperación técnica con nuestros amigos mexicanos en México un esquema de ordenamiento territorial se realiza en cuatro meses se invierte en 50 mil dólares y termina en un documento de 20 páginas obviamente hay un arreglo institucional diferente comenzando con el carácter federal de México y todas las diferencias institucionales pero pues si ellos pueden dar ese salto en la manera como definen el ordenamiento territorial para nosotros es importante esa conversación esa discusión y hay algunos elementos que hay que tener en cuenta por supuesto el ordenamiento territorial alrededor del agua todos los elementos de cambio climático y todos los elementos de riesgo los determinantes ambientales y de riesgo y ese descalce que tenemos en Colombia entre las diferentes escalas y autoridades tenemos un nivel municipal tenemos las cuencas tenemos el nivel departamental ya tenemos instrumentos legales para pensar en planes de ordenamiento departamental ustedes conocen al viceministro el mejor abogado urbanista urbanístico que podemos tener realmente él ha sido fundamental en todo este trabajo que estamos haciendo y el año entrante vamos a comenzar esa discusión sobre ordenamiento territorial y gestión de suelo buscando la manera de agilizar la disponibilidad de suelo para el sector pero por supuesto trabajando dentro del ordenamiento territorial alrededor del agua el cambio climático y todos los propósitos del plan de desarrollo que el presidente Petro ha planteado y que nosotros estamos ejecutando lo último que yo quisiera decir y es 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 el momento de un mensaje de optimismo en el sector nosotros si trabajamos juntos si somos capaces de comprender las variables macroeconómicas si somos capaces de utilizar el gasto público de utilizar la política económica el crédito la mejora en el sector la atención al hábitat informal de unir esfuerzos para que el sector de la construcción sea el motor de la economía y de la reactivación pues es fundamental que comencemos a explicarle de manera positiva de manera optimista a la gente que quiere comprar una vivienda que hay subsidios que los subsidios se van a preasignar que eso permite que tengamos crédito que el sector de la construcción no se hundió ni está en el último momento pues sino que está reactivando que tiene buenas proyecciones en el contexto de otros sectores yo siempre he sido consistente en materia de mensajes a la ciudadanía de mensajes a los compradores de vivienda de mensajes al sector de la construcción que todo puede mejorar y que lo podemos hacer y que somos optimistas yo los invito a que unamos voces en este propósito porque eso es bueno para todos para las familias que compran vivienda para las familias que se emplean en el sector de la construcción para ustedes como empresarios por supuesto también para el gobierno y para la economía en general busquemos lo que nos une ha sido mi propósito siempre dejar por fuera de la discusión política electoral partidista el trabajo del sector de la vivienda por supuesto queremos hacer transformaciones queremos hacer cambios pero debemos pensar primero en el mensaje que la economía debe recibir y los invito a todos las invito a todas a que unamos nuestros esfuerzos para que el optimismo se traduzca en iniciaciones de proyectos y viviendas para las familias colombianas muchas gracias a todos si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias